Internacional México. México, sede de encuentro mundial por los cristianos perseguidos. Cristianos de Irak, Siria, África y China han dado sus testimonios en México de Efe durante el primer encuentro por los cristianos perseguidos en el mundo. Organizado por la Fundación de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia que Sufre, AIS, y donde también han participado reconocidos catedráticos, analistas y periodistas como moderadores. El evento tiene por lema México en su esperanza. En el evento también ha habido un mensaje del arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Cristiana de Antioquía para México, Venezuela, el Caribe y Centroamérica, Antonio Chedragoí. Asimismo han estado presente el padre Carlos Calil, sacerdote de Irak, que fue secuestrado por extremistas islámicos. El informe 2014 sobre libertad religiosa en el mundo, publicado por AIS, señala que en el mundo hay 200 millones de personas que son perseguidas a causa de su fe y 50 millones más que sufren discriminación. De acuerdo al programa, también ha habido una jornada de adoración eucarística en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.